Bienvenidos a otro vídeo. Continuamos con PowerPoint, esta aplicación que nos da Microsoft Office. Estuvimos viendo ya cómo agregar nuevas diapositivas, la cuestión con el texto, con las imágenes y también las imágenes con las formas, como la forma que pusimos acá atrás del título y acá integrando las imágenes con las formas. Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo guardar un archivo. Entonces este ya lo iniciamos y en el caso de que lo vayamos haciendo por etapas lo necesitamos guardar para encontrarlo exactamente igual donde lo dejamos. Entonces para guardar un archivo lo que hay que hacer es ir hasta acá donde dice archivo, va a salir este menú, le ponemos guardar como y ahí vamos a elegir dónde queremos guardarlo. Lo podemos guardar en el OneDrive que es la nube que nos da Microsoft, lo podemos guardar en el equipo o podemos agregar un sitio nuevo para guardar. Yo voy a elegir el equipo y acá me aparecen algunas carpetas recientes donde yo guardo las cosas. Si no es ninguna de estas entonces lo que yo hago es buscar en examinar. Si yo pongo examinar me va a mostrar esta ventana en donde me aparecen todas las carpetas de la computadora y yo voy a elegir en dónde guardarlas. En primer lugar vamos a ver acá lo que dice el nombre del archivo. Entonces le voy a poner acá dice presentación 1 que siempre es el nombre prediseñado que le va a poner y le voy a poner prueba powerpoint y abajo donde dice el tipo dice presentación de powerpoint. Esto quiere decir que lo va a guardar en formato de powerpoint para que nosotros siempre lo podamos abrir y modificar. Si ustedes ya lo tienen terminado y esto lo vamos a ver más adelante, desde acá pueden cambiar el formato y por ejemplo si están generando material de estudio pueden crear un pdf que en este caso lo tienen que tener en cuenta porque no lo van a poder modificar. Acá tienen también por ejemplo los formatos de imagen png jpg. También lo pueden armar en formato de vídeo como dice acá que va a aparecer en mp4. Siempre lo vamos a poder guardar en una diversidad de formatos. Por ahora lo vamos a guardar en presentación de powerpoint porque lo vamos a seguir modificando. Entonces una vez que le puse el nombre del archivo y el tipo que ya lo va a poner de forma predeterminada lo que voy a hacer es voy a ir a la carpeta donde lo quiero guardar que va a ser documentos y le voy a poner acá abajo guardar y listo. Como saben que ya lo guardó y se aseguran que ya está guardado correctamente cuando acá arriba les va a poner el nombre del archivo que ustedes le pusieron. Ven que dice prueba powerpoint que es el nombre que yo le puse. Quiere decir que ese archivo está guardado correctamente. En este vídeo lo que le vamos a agregar es un texto. Vamos a agregarle un texto para acá desarrollar un poco más lo que dice de Argentina y recuerden que siempre para agregar un texto tengo que agregar un cuadro de texto. Que había dos formas de poder acceder al cuadro de texto. Mediante estos atajos que tenemos acá arriba ven que está el símbolo que es la A con los renglones alrededor o yendo a insertar y acá a la derecha van a ver que dice cuadro de texto. Cualquiera de los dos es exactamente lo mismo. Le hacen clic, mantienen apretado el mouse y estiran. Si yo en este caso tengo copiado una cosa de Argentina que encontré en un sitio de turismo así que lo voy a pegar. Así que lo que voy a hacer es dentro del cuadro de texto le voy a hacer clic derecho, me va a salir todo este menú. Y voy a ir a las opciones de pegado el que tiene una A porque este quiere decir que solo va a pegar el cuadro de texto y no va a pegar si tengo hipervínculos o sea los enlaces con una página de internet o si ya tiene una letra predeterminada. Ven que me lo pegó con la letra predeterminada que es Calibri en tamaño 18 que es la predeterminada que ya tiene Powerpoint. A partir de ahí yo lo puedo modificar como quiero. Ven que lo selecciono, lo voy a justificar. Así termina prolijo dentro del cuadro de texto en los márgenes. También le puedo poner una letra un poquito más grande para que se pueda extender más y para que no me quede tan pegado la imagen voy a correrlo para este costado y lo voy a poner un poco más abajo. Perfecto, ahí ya tenemos nuestra primera diapositiva así que ahora vamos a ir a la segunda y lo vamos a seguir desarrollando para tener una presentación completa sobre Argentina que es el tema que seleccionamos en este caso. Bien, una vez que yo ya agregué este texto lo que voy a hacer es guardarlo. ¿Por qué? Porque yo lo guardé pero ahora le agregué este texto. Eso quiere decir que este texto no está guardado en el archivo original anterior porque es algo nuevo que yo hice posteriormente. Entonces, para asegurarnos que mantenemos el archivo guardado actualizado, lo que hacemos es nos vamos a archivo y le ponemos guardar. Acuérdense que antes cuando empezamos de cero, la primera vez que guardamos el archivo, vamos a guardar como. En cambio, en este caso vamos a guardar. Entonces, lo guarda, siempre acá abajo va a tener una barra pero es muy rápida porque lo guarda porque tiene pocos cambios. Y me va a actualizar el archivo a como lo tengo en este momento. O sea, con los cambios que yo le hice. Entonces, lo van a poder cerrar sin problema de que lo van a encontrar conforme en como lo dejaron. Así que bueno, hasta acá llegamos hasta ahora. Vamos a seguir desarrollando las demás dispositivas para ver nuevas cosas que nos da PowerPoint. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!